gente gente gentita bella hola 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 mi gente bella pues hoy es el día en que vos la yir va a matar al dragón totalmente ya sabes ya sabes está ya te sabes ya suscríbete dale a like deja un comentario y vamos con fe a darle vamos con fe ahí estamos listos estamos listos estamos listísimos así que vamos hoy a matar al dragón quiero ver primero todo lo que tengo aquí mira deje un poco de comida tal vez quiero dejar un cubo de agua pero como que en él sabes puede ser como no puede ser por si acaso pero no por si acaso voy a dejarlo ya voy a dejarlo así que gente 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 vamos a darle con fe así que tres dos tengo miedo tengo totalmente miedo tengo miedo 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 así que gente vamos con fe 3 2 1 y vamos ahí ah se acabó por dónde salgo ya me sale el enden drago me gusta que haya salido aquí me gusta totalmente porque a veces se sale un poco lejos de del inicio y ahí no me gusta nada atinamos llegando a la parte de aquí ok primero vamos a romper esos pilares dirás los pilares sí y cómo rompes esos pilares dirás pues yo lo rompo así básicamente viste así así de fácil y sencillo como dijo la araña cuando se subió al grillo no me golpes no me ah me olvidé de traer frascos de cristal gracias buen hombre más arriba roto totalmente este señor no está lanzando las cosas así que vamos a romper el de aquí perfecto y estoy muy probado cositas de pros no lo entenderías mi brother cositas de pros no lo entenderías así se rompe esto fácil y por eso también traje agua por si acaso salga algún enderman que me quiere ver a la cara eso oye de verdad esto va a ser complicado se va a ser complicado quiero ver dónde se está regenerando en la parte de aquí perfecto aparte de aquí se está regenerando este buen hombre eso donde más se regenera en la parte de acá ok este va a estar muy difícil esto va a estar muy muy difícil rompete en cual más se regenera uy no no te metas aquí tonto dónde está dónde está dónde está dónde está no lo veo no lo veo no lo veo no lo veo dónde está dónde está dónde está el ender dragon pues se regenera ahí en el de acá también se regenera en el de acá creo que si de ahí ya lo rompí no me dispares no me ataques no me ataques no me ataques no me ataques mira ese hombre ahí no no lo puedo romper así aquí va a saltar y va a querer golpearme para mandarme a volar totalmente así que toca tener cuidado por ejemplo por ejemplo por ejemplo por ejemplo corremos 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 por ejemplo cuál era el de ahí no si el de aquí el de aquí es no lo puedo romper no lo puedo romper por favor por ejemplo con fuego ahí ya perfecto en cual más se regenera en cual más en cual más en cual más le seguimos le seguimos le seguimos le seguimos le seguimos le seguimos en el de en ninguno más no en ninguno más I think creo que en ninguno más tengo miedo papi tengo miedo en cual más en cual más en ninguno más ok no quiero que me mande a volar para nada aquí esta zona está complicada de subir mira todo lo que le bajo de vida coño 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 y nos vamos que digas porque ahorita me va a querer golpear el arco aquí no vale no no si porque ahorita me va a querer golpear verás 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 no quiero que me mande a volar porque no tengo espérate voy a bajar un poco esto esto es criatura steel ¿no? creo que sí no quiero que me mande a volar por nada del mundo me acerco espérate ya listo ya listo no quiero que me mande a volar loco por eso no me acerco por eso no me acerco por eso no me acerco ah le estaría golpeando más mírale 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 eso tengo poder 5 así que loco dale voy a voy a no pero tengo suficientes flechas ¿no? coño dale eso eso mierda ya nos acercamos nos acercamos nos acercamos poco a poco este conchazo oye así le di no me jodas oye ese si no jodas no jodas oye esto esto es trampa esto es trampísima trampísima que no tienes ni idea trampísima que no tienes ni idea le puedo dar de aquí ah au au what no le puedo dar de ahí uy no 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 ah este señor me quiere matar ven 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 conchoto mare ven gracias ah si tengo perlas de ender claro a lo que me lance para arriba puedo lanzar la perla de ender ven 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 todo aquí ven 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 ya listo a lo que me lance para arriba puedo lanzar la perla de ender y oye más mil de q más mil de q les no bien más mil de q puedo lanzar a la parte de abajo y así no no tengo daño porque ha ido bueno me hago un poco de daño pero conchotumare eso tengo manzanas doradas lo bueno lo bueno que tengo manzanas doradas loco ven 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 aquí ven aquí ven aquí ven aquí si le di 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 concha tu vida 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 te falta poco ya te falta poco ya te falta poco ya te falta poco Hijo mío, ya te falta poco Ya, te voy a joderar la vida Te voy a joderar la vida Toma, poncha tu madre No te hace nada Pero aún así te doy Tome por acá, mierda Tome por acá Come, 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 come Come, come Come, come Vamos a matar al dragón, gente No, no, no quiero cantar victoria todavía Porque falta todavía Hola, hola, hombre Es que si me acerco me mata Mira, mira, mira Como me ve Como me regresa a ver, ves Y si me muevo para acá Mira, mira, mira Ay, estoy con hipo, loco Estoy con hipo Ah, se fue, se fue, se fue Ven, 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 ven Ven, ven, ven Ahí es 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 Ay, no era Ahí fue No quiero matar, no quiero matar Eso Perfecto Eso 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 Ah, no me importa que me caiga Por el momento un poco Ya Tengo la manzana dorada en sí No quiero matarlo muy lejos Uf, si le daba eso Te juro que Ya, le falta un golpe Le falta un golpe, gente Le falta un golpe Ya, tenemos que alistarnos A un shot Ya, listo Matamos al dragón, gente Listo Matamos al dragoncito, pues Mira, mira como sube el nivel esta cosa Mira, mira como se regenera Mira, mira como se regenera Ya está Ya está Regenerado Ya está Todo Lo logramos, gente Lo logramos Nivel 67 Me da, loco Loco, loco En serio Vamos a tapar un rato esto Porque ya me pasó Que quise coger el huevo Y se me fue a Al inicio Se me fue al inicio, pues Y sí La verdad que sí Se me cayó al portal Oye, este portal está muy feo, loco Mira como se me generó Pero bueno Matamos al dragón, gente El boss laigir Mató al dragón El boss laigir Mató al dragón Eso nomás les voy a decir Eso nomás les voy a decir ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde se fue? Fin chasumar Esto sabe ser lo malo de esto, weón ¿Dónde se fue el huevo? Acá está Acá está, acá está, acá está Y yo me asusté, loco ¿Cómo cojo el huevo? Dirás, pues ¿Cómo se coge el huevo del dragón? Es facilísimo, loco Solo tienes que traer antorchas Pones una antorcha En la parte de acá abajo De un bloque Del huevo del dragón Y haces esto Plink Te da El huevito del dragón Pues Ya lo tenemos Ahora tenemos que romper esto Quisiera ir a A ver ya las delitras Pero por el momento Disfrutemos Disfrutemos Que matamos Al dragón Disfrutemos Que matamos Al dragón Ya está Mi gente Matadito Al dragón Iré a por las delitras De una vez De una vez Por todas Creo que sí Porque me quedó Cortito el video Creo que sí Voy a ir a por las delitras De una vez De una vez De una vez Sí, pero necesito Varias perlas De ender Quisiera entrar aquí Porque A ver Vamos a acabar el juego ya Porque quiero dejar el huevo del dragón No quiero que se me pierda totalmente Entonces Vamos a bajar aquí Y después vamos por las delitras ¿Qué dicen? Acabamos el juego Se acabó Se acabó el juego Gente Se acabó el juego Pues Básicamente Este como es que Para un jugador técnico Este es del inicio Del Del micro Ahora sí Se vienen las Las granjitas Que Que me gustan hacer Voy a hacer primero Creo que la de Guardianes La de guardianes Creo que va primero El día de mañana O pasado mañana Vamos a ir A A buscar guardianes En sí A buscar guardianes Pero creo que está un poco lejos Ojalá no esté muy lejos Que no sean muchos Muchos bloques De distancia Pero bueno Como saben Yo Acorto distancias Con el portal Al nether Entonces Espero que no sea Muy lejos Tampoco Después Hacer una granja De hierro Ya buena Porque la que tengo Ahorita Es una porquería La única Granja buena Que tengo ahorita Es la de mobs Y la de Y la de Aldeanos Les voy a enseñar a hacer Cada una de esas Creo aquí en mi canal En mi canal Que no sé hablar Y Eso mi gente Bonita Mira Acabamos el juego Loco Acabamos el juego Ah Ah El botlight year Con todo Hoy decidí poderme Ponerme Botlight year Por todo Por todo Mira Mira esas letras Mira esas letras LOL Por todo Lo que está pasando En el mundo Con esta película Que se besaron dos mujeres O sea No me jodas O sea No me jodas No es para tanto tampoco Pero bueno La gente La gente Como es Como es así Tiquismiquis Pues le afecta A mi no me afecta La verdad A mi no me afecta nada Aún no me voy a ver La película en el cine Quisiera irme a ver Pero Pero bueno Vamos a verla en el cine Creo que vamos a verla En el cine Loco ¿Cómo es mejor gente? Esa es la pregunta ¿Así las luces LED O ¿Dónde está Fade? A ver Ahí está Fade No O así Mira, mira, mira Mira como cambia de color Con Chasumare Con Chasumare Ahí lo voy a dejar En Fade Ahí lo voy a dejar Mira las manos De Boy Lightyear Son mis manos Loco Son mis manos Uy no me puse saco Me empezó a dar frío Porque ahorita me acordé Que no tengo saco Loco Ya tenemos todo gente Ya tenemos todo Aquí en el Minecraft Y ahora sí vamos a empezar Con granjitas Y quiero ya Quisiera Acortar la distancia Con lo que es El pantano También porque Quiero conseguir Mucho slime Ya Vamos a darle esto Escape Y Mira, mira, mira Se buggeó esta porquería Listo Estamos en la parte de aquí Aquí podemos dejar Lo que es El huevo del dragón Vamos a dejar un poco De flechas Vamos a llevar esto Y esto lo necesito Ainidis Y listo Creo que Ahí estamos Gente Vamos a dejar esto En la parte de aquí Dirás ¿Por qué no? ¿Por qué le dejas de aquí? Porque Se me fue la excusa Porque Por si acaso me muera Tengo cosas importantes Aquí Mira, todo esto Lo puedo recuperar Básicamente Todo esto lo puedo recuperar Pero aquí en el cofre Está el huevo del dragón Y todo Y los ojos de Ender Esto lo voy a llevar Mira, 13 justo Agárrame la que me crece Pero bueno Vamos a ir A buscar las delitras Totalmente A buscar elitras Brother Vamos a buscar elitras Bueno mi gente Aquí voy a acabar El episodio de hoy Quería poner En este mismo video Tanto las delitras Como lo que maté al dragón Pero no Iba a quedar un video Muy largo Así que mejor no Así que el día de mañana Van a tener el video De si es que las conseguí O no las conseguí Así que eso mi gente Suscríbete Dale a like Muchas gracias Por comentar A toda la gente Que está comentando De verdad Muchísimas gracias Se los aprecio bastante Y un gran abrazo Así que eso mi gente Chau Chau Y mañana tienen el otro video Chau chau Suscríbete Chau Chau ¡Suscríbete!